Música 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 Aplicarle al pueblo y al alcalde que nosotros nos ganamos el pan de cada día aquí y como la otra vez nos dejó brillado ahí así no nos va a encontrar ahora viene de que una orden que nos quitemos todo día y que no quiere nada de ahí entonces no nos tienen puestos para organizarnos quiere a dónde nos va a mandar todos somos padres de familia y nos mantengamos de aquí ahora bien si viene un organista claro que si estamos de acuerdo con el organismo haga una línea ahí pero a la fuerza no nos va a poder quitar porque no vamos a mantener nuestra familia nos vamos a morir de hambre los niños de nosotros vamos a pasar trabajo creo yo que no puede ser así he dicho que nosotros también tenemos que ver con el mercado somos tenemos 40 y 50 años aquí padres de familia todos donde quiere que nosotros que nos movemos ahora mismo sin que nos abandonemos el mercado así por así donde ellos cumplen quedan de hacer remodelar el mercado no han hecho nada en el mercado porque hicieron el dinero que entregó el presidente lo que hicieron fue que se lo embolsillaron no han hecho nada en el mercado y nosotros para dónde vamos de aquí se nos buscan con nosotros movernos de aquí padres de familia tenemos 40 y 50 años aquí metidos si que nos movemos de aquí a la fuerza de que así por así pero primero tiene que pasar con nuestro cadáver porque nosotros tenemos tiempo aquí y ya le nos conocen muy bien y sabe que nosotros tenemos aquí que para movernos de aquí y llevarnos con eso mismo el que debe de reubicarlo no ha hecho nada el que debe de reubicarlo quedan de remodelar el mercado donde está el mercado remodelado van a ponerle impuestos donde está el mercado remodelado